voy a hacer un círculo de 8 centímetros lo voy a pasar a un cartón esto lo puedes hacer en la medida de tu gusto aquí es sólo una idea de medida y bueno con un cartón más delgado voy a hacer lo que es la barba basándome en el círculo que ya hice verdad este cartón puede ser por ejemplo de las cajas de cereal o de galletas y ya que me gustó cómo quedó la barba la marco con negro y la recortó aquí le voy a hacer una curvatura en la parte de arriba lo voy a recortar para que quede mejor hecha la barba verdad así me va a quedar y ahora para el bigote corte un cartón de lo ancho de lo que es la barba lo doblo a la mitad y voy a hacer una especie de hoja pero con la base más ancha y lo recortó y lo desdoblo y ya me queda el bigote igual de los dos lados y ahora voy a hacer el gorrito y voy a ocupar un cartón delgado y voy a ir dibujando va a ser un gorro muy sencillo y por ejemplo miren aquí está de una manera pero ya al final voy a hacerlo de esta manera que me queda más ancho y lo recorto ahora aquí yo siento que me queda un poco ancho entonces le recortó un poco las orillas así ustedes van midiendo y lo van ajustando ok y vamos a hacer también una curvatura en la parte del gorrito para que quede mejor bien ya ahí ya quedó eso puede ser moldes o lo pueden ya pasar a lo que es la tela para lo que es el círculo lo voy a poner con foamy en color carne puede ser con fieltro en color carne pero yo no tenía y entonces le puse el foamy cuando pego le voy a hacer unos cortes en las orillas y doblo y pego para la barba corte fieltro un centímetro más grande de lo que es el cartón lo pego y le voy a hacer aquí unos cuantos cortes nada más en las orillas y aquí donde hacen las onditas ahí voy a pegar con silicón caliente pueden usar silicón en frío pero recuerden que tarda más en secar y pues tienen que estar deteniéndolo para que no se despegue entonces pues es más rápido el silicón caliente vamos pegando y así me va a quedar lo que es la barba para el bigote va a ser lo mismo lo pego y también vamos a hacer unos cortes a estos y se los voy a poner para que vean de qué manera para que no queden así los dobleces vamos cortando aquí las orillas aquí en medio hacemos como cortamos una especie de triángulo así de esta manera y ya nada más van a hacer un corte aquí otro acá así o sea en medio de lo que es el lado cada lado del bigote y pegamos ahora es opcional pueden pegar en la parte de atrás fieltro en color blanco de la forma de él de lo que es el bigote pero pueden omitir este paso que al cabo no se va a ver nada más que ya lo había cortado para el gorro corte fieltro rojo de un centímetro más grande del molde y lo voy a pegar y voy a hacer también solo unos cuantos cortes lo que hacen las esquinas y voy a pegar con silicón ok me va a quedar así ya ahora miren voy a ir empezando a armar lo que es la figura entonces voy a pegar la barba aquí al círculo y pego de una vez lo que es el bigote ok y pegamos el gorrito así de esta manera ok ahora para la parte de atrás voy a poner fieltro en color blanco acá donde va lo que es el círculo o sea de la cara y la barba y lo recorto así me va a quedar y aquí si lo vas a hacer para colgar aquí pones el listón más o menos es de 30 centímetros doblo hago un nudo y lo voy a pegar aquí en la parte de arriba con mucho cuidado porque el silicón está caliente ahora recorte lo que es fieltro para el gorrito pero del tamaño de lo que era mi molde verdad y lo pego y ya quedo ahora vamos a poner un pedazo de fieltro en color blanco la medida para este es de 5 x 25 centímetros y lo que voy a hacer es que le voy a hacer un doblez de un lado y otro doblez del otro así de esta manera y lo volteo y lo voy a pegar aquí donde va el gorrito ahora para terminar con el gorrito aquí corte un círculo de foamy diamantado para darle un poco de brillo pero puede ser fieltro y atrás le puse fieltro de hecho y así me va a quedar y para la nariz compré un pompón color carne y unos ojitos movibles también para los ojos que los voy a ir pegando y le voy a poner unas chapitas con colores al pastel pero puedes usar sombras o rubor en verdad eso también queda bien para darle el detalle a las chapitas muy bien y ya para terminar tengo estas piedritas en forma de flor que se pegan pero como que ya le puse un poquito de silicón es nada más un detalle pero pues tú lo puedes personalizar a tu gusto y bueno ya fácil rápido y económico tenemos un bonito adorno navideño para colgar en el pino o para adornar que es muy fácil de hacer rápido y económico y bueno pues espero te haya gustado y te sea de utilidad si te gustó el vídeo por favor regálame un like suscríbete a mi canal y te espero en el próximo vídeo bye 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 y y y